Tras la inauguración de una ciclopista en el bulevar Luis Donaldo Colos y el presidente municipal Remberto Estrada habló sobre el estado que guarda el ayuntamiento en cuanto a la obra pública se refiere y en ese sentido manifestó que de los recursos propios su gobierno ha ejercido 200 millones de pesos y el resto entre estado y federación. Aproximadamente como 200 millones de pesos de recursos propios. Estamos concluyendo como si te puedes observar hasta los últimos días tendremos todavía en esta semana algunas obras que todavía estaremos inaugurando en beneficio de toda la ciudadanía. Durante la entrevista el alcalde también habló en torno a las patrullas que rentaron y dijo que iban a ser donadas además de que supuestamente ya están pagadas. Efectivamente como lo dije en el informe, el segundo informe de gobierno las unidades de patrullas tanto camionetas como motocicletas que en su momento adquirimos a través del modelo financiero de arrendamiento van a ser donadas en su totalidad para el servicio de la próxima administración municipal el cual nosotros recibimos una flota vehicular de patrullas muy pequeña y que hoy se quedan más de 106 unidades para el municipio de Mito Juárez. También manifestó que deja finanzas sanas aunque una pesada deuda de más de mil millones de pesos que es igual a pagar 10 millones mensuales y que si salen de las arcas municipales con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.